1,2,3 No, tiren no eh 1,2,3 Mal, Mal, Mal Mal, Mal, Mal Mal, Mal, Mal 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 Andrés yo creo que hay que empezar a ir al sur wen tranquilos tranquilos gentleman tuua pu Desktop Nou mal 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 Sur, sur, sur Ya, 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 sur Sur, sur, sur Se quedó aquí en Masilla Se quedó aquí en Masilla Pasen Bague Por de Se quedó Kathleen La mano Ya na oppressissa Tranquila, tranquila Tranquilo Hay que guardar al norte Ruchan al norte ustedes O nada, ruchan al norte Métete el acro Métete el acro 1, 2, 3 Vuelve al norte Vuelve al norte Vuelve al sur 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 Pegado, pegado, pegado al sur Pegado al sur Vengase, vengase 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 sign! Vuelve al sur Vuelve al sur Vuelve al sur Vuelve al sur vernete el armario Salgan, salgan Salgan, salgan Buelve al sur Bye sur, bye sur Quítate, quítate Quítate. Quítate aquí Estás ahí se calma Vale, contrase Puché en la sur Tiene que irte sur Las líneas de la derecha Salgo no sur las líneas de la derecha Salgo no sur las líneas de la derecha Salgo no sur Cabello naranja Cabello naranja norte Codnesum 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 1, 2, 3 Salgan al sur, la línea de presista al sur A la 3, 1, 2, 3 A la izquierda, salgan al sur Salgan al sur Salgan al sur, vayan al sur Salgan al sur Salgan, salgan Salgan, salgan Tranquilo, tranquilo Hola, Andrés Me muevo, hey, escucha, escucha, escucha tantito Gualen ahí, Gualen ahí, lol, ya me gualearon Mira, a la cuenta de 3, sale Godnestipra Al sur, me muevo yo, Pochiana, Catlena, donde está Onair 1, 2, 3 Salgan, 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 empiecen a salir Ahí está Holdénselo, holdénselo 1, 2, 3 Pase, adelante, pasa, adelante Mira, vete con la guard, vete con la guard, vete con la guard Puchala, puchala Pasa, 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 pasa Ahí está 1, 2, 3 1, 2, 3 Se fue Lacre, vete tú, vete tú, vete tú, vete tú, vete tú, vete rápido, 1, 2, 3 Oye, 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 usar uno, Dani, Dani, danzamos el sur ¿Cómo va? Capún 1, 2, 3 Jualdena, 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 jualdena Adiós, esquina de papel Adiós, esquina de papel, adiós, esquina de papel Adiós, esquina de papel Pégase, 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 pégase Pégase, no se vaya Voy a entrar por Farruz, voy a entrar por Farruz, lacras Pégate conmigo ¿Cómo va Farruz a las 3? 1, 2, 3 Jualdena, Farruz, juez André, André, póngale, sí, a Bruno André, pégate la guala ahí, Bruno Chate a Farruz, chalo Antrax, sale, Antrax, sale Necesito sacar a Godnes de aquí, güey Necesito sacar a Godnes de aquí Salgan, salgan, salgan Salgan, que me meto yo Salgan, que me meto yo Véjense, papá Véjense, véjense, véjense Dame poniando, véjense Dame poniando, no te mames No lo puedo pudechar, no tengo visión Escúchalo, púchalo Mira, cruza, espina, escúchame, escúchame Alinear, de aliquedad, salen, uno, sube 1, 2, 3 Zoom, strike, en, bajen, 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 bajen Ah, no, 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 no Puten la flecita, puten la flecita Andrés, vete a la izquierda Ahora sí, mira, cómo a Aragón, Aragón 1, 2, 3 Walla trae, walla trae Olden Aragón, full Andrés, si quieres te vas con la línea de la derecha y me lo jalo No, tú, 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 vete a la izquierda Vete a la izquierda con la wall Vale, bueno, yo lo quiero y te lo jalo Ah, la madre Mira, ¿cómo? ¿Cómo a Aragón? 1, 2, 3 que salgan los combos es un cego salgan la línea izquierda STLive Gunderwall STLive ¿Quieres decir que hay una persona? ¿Cómo va a crucer? No, 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 no No, 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 no Aquí no, no, no Aquí no, no, no No, no Vete a tu, vete a tu Vete a tu, vete a la izquierda Vete a la izquierda, cruce a tu, la otra línea Muévanlo, muévanlo estos vatos No me puedo mover Ya, Andrés, lo estoy llevando No luches tanto, no luches tanto, wey Chilo, tranquilo Chilo, tranquilo Chilo, tranquilo Chilo, tranquilo, lasca, escuchalo Hacia... La derecha, wey Chingado, se quedó la Moon Backpack del Dow allá arriba Vamos a rescatarla A rescatar al soldado a raya Eh, pasen Nunca dejen ese juez me libre, bruno ¿Qué pedo, Amel? Pasen, weyón, pasen arriba, pasen, pasen Pasen al norte, pasen tarde Pasen al norte, marico Me necesito apagar la derecha No tengo nada de visión Vamos a sur, vamos a sur, vamos a sur Vamos a sur, vamos a sur, vamos a sur Vamos a sur, vamos a sur Vamos a sur, vamos a sur Sur, sur Ven a sur, ven a sur, ven a sur Ven a sur, ven a sur Ven a sur, ven a sur Vamos a sumarnos, wey Están yendo por una pinche backpada De sus pices X Ahorita se da dinero Te voy a recargar Haga el caso Siempre queda al lado mío, creo que es Sur, sur, sur ¿Quién es otro? ¿Otro level alto, wey? Que está al lado tuyo, Bruno Wey, yo necesito moverme a la derecha No tengo nada de visión en la izquierda Es que no va a venir el 500, wey No hombre, que va a estar evidente ese Pero, wey, vamos a matarlo Mira, no go No go Vamos a aprovechar de matarlo, wey Ay, lacra Creo que nos están rodeando, wey No Sí, sí, pero nos van a quedar rodeados Como la otra vez Andrés, Andrés Ruche a sur, ruche a sur Andrés, ruche a sur, wey Ruche a sur, ruche a sur Mira, Andrés Ya sé dónde nos podemos meter Te acuerdas donde le hicimos unas war A la derecha del barco, wey A la derecha del barco, wey O a la derecha del barco, wey Vamos, como verga Ahí está, tranquilo Calenté ahí viviendo con lo que traía, wey Mira, ahí van a querer puchar a uno al esquineado Puche a los sur, puche a los sur No, no pueden puchar, wey No tengo visión en los que están a casa, wey Verga Vete derecha, wey Y lo puche ahí en medio Una Dos Tres Uno, dos Tres Tres Oh, wey, tranquilo, wey Tranquilo Mira, wey, yo tengo visión por Farouk Tenemos más visión nosotros Como las tres, mira Paren, paren en la natalga Como las tres Una, dos, tres Uy, salió en 1900 ese pedo A ver Mira, escúchame, Bruno Vete, vete, instala la línea Ya, vaya, me grabo el de noto La línea en medio salga, uno Uno Dos Tres Salgan Salgan Godniss No, no Te quedaron mucho, man Boté la presita Boté la presita No, no, relax, wey, estoy hablando de que los excedí aquí No, vamos, hombre Mejor boté la presita Te lo cambiaron, el estilo Se la cambiaron, el estilo Boté, no boté, no boté Vete la presita 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 sur 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 me la van a prender amigo mira la línea de la derecha al sur la línea de la derecha al sur a las tres una, dos, tres se quedó Farouk una, dos, tres perdona Farouk, perdona Farouk perdona Farouk, perdona Farouk perdona, perdona que hay un movimiento, ahí está perdona, perdona, perdona perdona, se quedó Farouk también como cruce ya para que se pegaran no, estabas bien vuélvelo a meter, vuélvelo lol no, 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 no ay, no, no, dos segundos ven, 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 ven tiran la fra, nos lo jalamos a la guarda de la izquierda de la izquierda mira, me voy yo norte con la lacr... lol lacra, te metes lacra, te metes dale, dale lol, lacra ahí está, lo pushé de nuevo ahí está con bola a la palm paren, 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 paren paren succe mola a la palm 1, 2, 3 ¡Lol! 1, 2, 3 A ver, otra vez Combo, Jardet Los que no tengan visión Tiren avalanche en Dani 1, 2, 3 Mira, la línea de la izquierda salga a las 3 1, 2, 3 Verga, adiós ¡Métense, métense, métense! Hombre, se en chinga, güey me meto, me meto combo para la desbolada uno, dos, tres paralizo, paralizo esta paralizado se meto, se meto metete Dani combo para la desbolada uno, dos, tres va a tener que cargarlo ahí lo tenemos que separar lo tenemos que separar uno, dos, tres uno, dos, tres no, veni de pedo vayan sur, vayan sur vayan sur, vayan sur vayan sur, vayan sur bruno, 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 bruno invita a la desbolada te paso el nombre por todo ahí, 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 metete a nadie metete a nadie, metete a nadie ahí voy, me quede afuera wey salganse bruno bruno no scène bruno flora gr t Ah si, tu atacando, perdón Si, wey, no te va Aguanta, aguanta, no me tiren, wey, al culero, no me tiren, wey Ya estoy invitado Ya se fueron, bitch, pulos Da crack Podemos hacérsela más adelante, al detallito, wey, pero aquí ya es que nos van a truñar por detrás Aquí se le pase Si, pero nos pueden luchar por el drone, wey, como no la otra vez Si, es una baña, dale, 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 y 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 Otros, güey. Eh, lol, valió verga. Ya valimos verga acá, güey. Tranquilo, si se meten por ellos, ahí están nosotros. Ya se metieron por ellos, güey. ¿Están por ellos? ¿Están full? Sí. ¿Están todos? No, casi no. Eh, güey, vamos a regruparnos. No, 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 no se puede decir. Ah, ya valieron verga, ya malvaron todo, ¿verdad?